¡Una! ¡Mini! Te lo repito, ¿eh? ¡Basta, eh! Lo tuyo no vale. Bueno, lo dicho. De momento, una tiradilla, ¿vale? De momento, una tiradilla. Vamos allá. Vamos a ejercer la tiradilla. Si se va a salir aquí, si no hace falta complicarse tanto la vida. No ha ido a un loadín. No he descargado. No he descargado. No ha ido a un loadín. Nada, 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 nada. Nada, nada. No ha ocurrido, no ha ocurrido. ¿Cómo nos gusta lo que nos encanta? Os encantan demasiado las cosas, ¿eh? Y yo no estoy para lo que estoy. Yo no estoy para lo que estoy. No se puede tener todos los personajes, gente. Hay que parar. Hay que parar en algún momento. Nada, nos comemos una mierda, gente. Nada. ¿Esto es lo que queríais? Por supuesto que era lo que queríais. ¿A quién pretendéis engañar? Por supuesto que era esto lo que queríais. Mirad, ese gordo soy yo. ¡Hoy va! Es nuevo, no me lo puedo creer. La madre que me ha parido, ¿eh? La madre que me... Hostia. Hostia. Hostia, puta. Hostia. Hostia, qué dolor, de verdad. Hostia. No se puede terminar el LR. Pero podéis... Es que... Pero vamos a ver. Aquí hay una barra, ¿vale? Aquí hay una barra que sirve para algo. Así que tranquilos. Si tiene que llegar el momento, llegará. No os preocupéis, ¿vale? La regla no se rompe. Dame la suerte, pero escuchadme. Sois unos imbéciles. Estoy seguro que hubieseis dicho... Es que esto es segurísimo, ¿eh? Pero segurísimo. Cacesin, no te ha salido nada. No te puedes quedar sin salirte en nada. Si es que... Pase lo que pase, vais a decir que no me puedo quedar ahí. Ya lo dije que hay que parar. Fallando tu palabra de FAMBO y de GT y fallando a las leyes del gacha. ¿Veis? ¿Veis? Hasta el hater de las sub nos dice que tires. A ver. Objetivamente hablando, el banner es buenísimo. Pero ya hemos empezado con esto. No podemos bajarnos del barco. Ya, pero yo lo del hedge... Es que lo del... Es que, joder, soy un imbécil, ¿eh? Es que he tirado en todo, tío. Es que... Es que ¿por qué he tirado en absolutamente todo, tío? ¿Por qué hago siempre esto? Ludopatía se llama así, se llama así, se llama así. El chat está lleno de gente que me dice que haces sin tira. Pero cuando tiro y me salen las cosas, se enfada, tío. El banner para mí es espectacular. Es una barbaridad. O sea, el banner para mí es muy bueno. Porque quiero jugar... Ya lo sabéis que quiero jugar GT y dentro del banner pues están todos los macacos. Y en particular, mi macaco favorito. Este. Que no lo tengo. Y me ha salido esto, tío. Qué vergüenza. Ya podría haberme salido este, ¿eh? Si me llega a salir este, habría salido una triunfada espectacular, ¿eh? Pero no. No ha sido eso. No ha salido este. Con los CCs que te vas, puedes permitir y de sobra. Ya empezamos. Oye, 13. Tú eres el que me decía que parase, ¿eh? Sin Zenkai no sirve. Da igual. Tengo Z-Power de LF. Me salió el macaco malo, ¿eh? Me salió este. Que imagino que es una mierda. O sea, esto tiene que ser una basura. Tiene cara de ser basura. Va, gente. Una sub más y termino la rotación. Va. Una sub más. Solo una. Y ya está. Y termino la rotación. Y nos dejamos de punterías. Y ya está, ¿eh? Bueno, pues nada, gente. No ha salido lo que yo quería. Mala suerte. A este banner. Que aquí es donde sí que tiene que salir lo que yo quiero. Bueno, lo dicho, gente. Muchas gracias por las subs. Os lo agradezco. De verdad. Es un detalle por vuestra parte. Mucha suerte ante los que tiréis. De verdad. Deseo la mejor de la suerte. Ya sabéis que yo no soy de esas personas que os van a decir que os vaya mal. Que no. Que a mí me ha ido mal. Yo también quiero que te vaya mal. No, joder. Que os vaya bien, joder. ¿Qué es lo que hay? Mucha suerte, mi gente. Vamos allá. ExoMás sale. A ver si es verdad. No ha ido en Loading, gente. Madre mía. Nos comemos una mierda, eh. ¿Oyes eso? Sí, ya he hecho la descarga. Ya he hecho la descarga. Este yo creo que está vacío. Ocho que he tirado yo y ni un solo LLF. Yo, joder. La primera un LLF. Va. Macaco duales. Oye. A priori lo tengo que usar. Así que bien. A priori lo tengo que usar. Lo celebro. Lo celebramos. ¿Y qué? ¿Os ha salido o qué? ¿Habéis tenido suerte los que habéis tirado? No hay que tirar, eh. No tiréis, eh. A ver, una rotación silla. Una rotación silla está bien, ¿no? Pero no hay que tirar, eh, gente. No caigáis. Importante. ¡Hostias! No caigáis, eh. A mí si me salen unos macacos ya me quedo contento, eh. 700 y me salió Kipu. No, ni tan mal. Una rotación en los monos. Me alegro. Buena rotasado. Buena rotasado. Aquí yo creo que me como una minga, eh, gente. En esta yo creo que me como una minga, eh. Sí, el Ani es a finales de mayo. O sea, a partir del 17, que es cuando se acaba el login que va a entrar ahora. O que no sé si ha entrado, la verdad. Empieza el Ani. A partir del 17. Tío, que ya dije que no iba a tirar. ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre hago lo mismo? O sea, ¿cómo es posible que siempre haga lo mismo? Es espectacular, eh. Es sencillamente espectacular. Como siempre hago lo mismo. No tiene sentido, eh. Madre mía, la animación de... ¡Oja! Vale, vamos a hacer algo. Ayer, ¿os acordáis que el Gogett ha salido así? ¡Oh, guarida! ¿Os acordáis que el Gogett ha salido así? Venga, va. Hay posibilidades, mi gente. ¡Súbez! Cuatro. Cinco. Nada, lo tenemos. Nada, no nos interesa. ¿Saltrá alguno más? En vez de ver, estás tirando. ¿Y qué le hago, Jujo? ¿Y qué le hago, amigo? ¿Y qué le hago? No, no salió, no salió, no salió, no salió. Pero bueno, aún quedan dos tiradillas. Va, a ver si hay suerte. Quedan dos tiradillas y el ticker. Banner de por dos de Z-Power. Si es que me cunde demasiado, eh. Me cunde demasiado. Vale, este tío a siete. Siempre se confía en la free. Esa es, esa es. Dame un escenario distinto, porfa. Si se lo pides, por favor, el juego te lo da. ¿Ves? Ya lo decía yo. Escenario de Broly, eh. Escenario de Broly. Aquí hay más chance de Broly. Yo lo huelo aquí. Por favor. Porfa. Porfa. Porfa, porfa. Va. Va, porfa. Va. Es que... Es que no sé por qué... No sé por qué. Es que no sé por qué me hacéis esto. No la veas. No lo veo. No la voy a ver. No la voy a ver. ¿Cómo lo hago? Hostia. Perdón. Vale. Es un Ginyu. ¿Hay un Ginyu Sparking? Hostia. El primer Ginyu del juego. Bueno, hay LF. No voy a... Por favor, que no sea el Vegetta. Por favor, te lo pido, eh. Por favor. Otra vez el Vegetta no, eh. Otra vez el Vegetta no. Cualquier cosa menos eso, eh. Vale, esto es un giro de mierda. Esto es otro giro. Joder, estoy nervioso, eh. Nada. ¿Sparking? O Warida. Y este no sé si es Featured. No tengo ni idea. No ha salido animación de LF, así que... A priori queda un LLF. Así que tres Sparkings. Da igual. O sea, no es relevante. Aquí está. Creo... Creo que es el Goku. Creo que es el Goku. Dime que sí, por favor. Me quedo muy contento, eh. Dime que es el Goku. ¡Dámelo! ¡Toma! ¡Vamos! Es que no sé. Estoy blessed en este juego, eh. Es espectacular. Es espectacular la cantidad de bleseo que llevo en este juego, eh. No tiene ningún tipo de sentido. Mid sin Zenkai. Le voy a tirar todo el Zenkai de LF. O sea, todo el poder de LF que tenga. Y me sale un perro. Nada, espectacular. Increíble, eh. Espectacular. Le voy a tirar todo el Z-Power de LF que tengo. Pero, Kazeshit, no deberías hacerlo porque dentro de nada viene el aniversario y seguramente te inter... Que me da igual. Todo el poder de Z-Power que tengo. Y queda la gratis. Queda la gratis. Let's go. Let's go. Yo estoy contento ya, eh. Estoy muy contento ya. Ala. Aquí, Super Saiyan 4 Dual, eh. Dámelo. En la gratis los Z. No hay que pedir tanto. Yo ya me quedo muy contento, eh. Con esta rotación ya me quedo. ¡Y voy, 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 voy! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. ¿Cómo? ¿33? No creo, ¿no? Nunca pierde, eh. Nunca pierde, eh. Nunca pierde. No creo, ¿no? Me salió que era un blue. Last, muchas gracias por el follow. Nada. Basura. Queda uno. Queda uno. Nada, 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 nada. No creo, ¿no? Nada, nada. Este era Feature. Ojo. Suficiente. Estaba bien. Estaba bien. Estaba muy contento. Han salido los macacos. Han salido los macacos. Mi equipo de GT está completo. Ya puedo jugar GT. Ah, no, no, no puedo jugar GT. Me falta... Me falta... Me falta el androide. Es verdad, el ticket, el ticket. El ticket. Me sale en el ticket. Ah, que va. Empieza directamente en el paso 2. Y estaba pensando, ¿y cuándo he tirado yo el paso 1? ¿Cuándo he tirado yo el paso 1? ¿Quién ha sido el hijo de puta que me ha hecho tirar el pase 1? Vale. Vamos allá. A ver si hay suerte. Salen... Buah, que si salen me parto las pelotas, en realidad. O sea, me parto las pelotas. Si salen me parto las pelotas. Me haría muchísima gracia, la verdad. Dame una nubecita. Dame una nubecita. Bueno, escenario de Broly. Me sirve también. Pero... Pero... Una nubecita habría sido un detalle, ¿eh? Escenario de Broly, gente. Escenario de Broly. Aquí está. Miradlo. Mirad cómo aparece en la espalda de Freezer. No ha aparecido. Qué lástima. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Cuéntame un chiste. No soy muy... No soy muy dado a chistes, la verdad. ¡Me cago en...! ¡Tu p***! ¡Tu p***! Tenía que ser este, precisamente. ¡Qué asco! ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No! ¡No! ¡Hostias! ¡Qué rabia! Bueno, mala suerte, gente. Mala suerte. No me sé ese chiste. No se me dan muy bien los chistes, la verdad. Yo de joven suelo me sabía muchos. De joven suelo me sabía muchos. Y muchos que pensaba que hacían gracia y que a día de hoy no me harían gracia ni de coña. Pero ni de coña, ¿eh? Pero es que, claro, de chiquitito escuchabas polla y te hacía gracia. Que bueno. A día de hoy también me hace gracia, ¿no? Pero... Tiene que tener un poco más de contexto. Eras un golfo, lo sigues, lo sigo siendo, lo sigo siendo, sigo siendo un golfo, sí. Eh... ¿Te vas con el sabor de mal de sabor de boca? ¿Qué mal sabor de boca de qué? Pero si me ha salido el macaco. Van dos y se me caen 10 euros delante de KC. Después de esto, no va... Da igual lo que entre, ¿eh? Una rotación más va a ir. Mini. Gracias. Una más. Porque estoy más caliente que el palo de un churrero. Es una idea de lo caliente que estoy ahora mismo. Ya van a salir en esta. Muchas gracias a mí, no preocupéis. Van a salir en esta. No más, ¿eh? Basta ya. Es que estoy teniendo un déjà vu. Como es posible que esté pasando esto otra vez, ¿eh? Estoy metaculado. Pero como dice la canción que está sonando ahora, Life is a highway. Life is a highway. La vida es una autopista. Me cago en la puta de su hermana. ¿Puede parar de salirme este personaje? Por favor. Por favor. Ya está bien. O sea, ha dejado de tener gracia. Creo que va a ser mi primer personaje. No, mi primer personaje no. Pero la tengo a siete rojas ya con esto, seguro. Sí, no. De hecho, sí. La tengo a siete rojas. ¿Puede parar de salirme este personaje? ¿Por qué no para de salir esta Mai? Es espectacular. No tiene sentido. No tiene sentido lo de esta Mai, ¿eh? No tiene sentido. Voy a tener que jugar Pepi Gals en el torneo del poder. Joder, que bajo otra vez. Me cago en la puta, tío. Pero ¿cómo puede ser esto, eh? ¿Cómo puede ser esto? Dame buenas animaciones, ¿eh? Dame un Broly. Dame otro Broly, va. Dame otro Broly. Esta me sirve también. Esta está bien. Esta está bastante bien. Esta está bastante bien, sí. Otro LF, ¿eh? ¡Pierde! No, pierde. Nunca va a perder. Nunca pierde, tío. Es un mierdas. Es un mierdas, tío. Maldito Goku nunca pierde, tío. Es espectacular. Bueno, dos LFs. Digo, dos Spark... No, dos LFs. Con lo que me duele el pecho, ¿eh? Nada. Asura. Tú no. ¿Tú? Tampoco. Grongete. El Goku este me parece precioso, eh. Dudo que sea usable mínimamente, pero me parece precioso. ¿Esos tienen Zenkai? No lo sabía. Joder, qué bajo, eh. No, pero el dudo es que ahora creo que sí que tengo que tirar... Una tiradilla más de la siguiente rotación para el ticket. Muchos Pots. No Super Saiyajin. Le pegamos un putiaso en la boca del estómago donde duele. Tiramos. Broly. No, no puede haber Broly. Pues hay en tres. No hay nada. Bueno, pues aquí en esta tiradilla yo creo que nos comemos una pedazo de verga. Una pedazo de verga. La voy a esquipear. La voy a esquipear porque me va a hacer daño. Así que prefiero que no me haga daño, ¿vale? Muchas estrellitas. Todo está bien. Este a siete que acaba de llevarse el Zenkai. Así que bien. Joder. ¿Por qué ha vuelto a pasar esto, eh? ¿Por qué te brillan doraditos el level y eso? Ah, eh... Culpa de Mini también. Culpa de Mini. Extreme o extreme. Esa es, esa es. Así es. This is how it works. Dame una animación buena ahora, eh. Broly. No hay Broly nunca, eh. No me sale, no me sale la animación. Oye, ya está bien, eh. Super Saiyan 3. Bien. Esta animación es buena. Esta animación es buena. El Super Saiyan 3. Me trae el Super Saiyan 3. Esa es. Esa es. Dámelo. Esta es la buena. Esta es la buena. El Super Saiyan 3 me trae el Super Saiyan 3. Dámelo. Dámelo. Va. Cállate ya. Déjate el streams. Y tráeme el... Tráeme el bicho nuevo. No va a estar la animación de saltar. No va a estar. El saltar no va a estar. El saltar no va a estar. Bueno, sí va a estar, sí. La madre me parió. Me cago en... Aquí también está. Me cago en... Mira. Hostia, pero ¿qué está pasando? Pero, tío. Pero, tío, ¿qué pasa, tío? Pero, ¿qué está pasando? Está bien, tío. Pues nada, gente. La gratis. Una tiradilla más. Para pillar el tiquecillo. Tiramos el tiquecillo. Y ya está, ¿eh? Y ya está, ¿eh? Ya está. No se puede tirar más. Gente que está en la línea. Ah, hay que parar, ¿eh? Hostia, qué animación más pocha. Da igual, va a salir Broly. Antes ha salido Broly con TopaiPai, ¿eh? Antes ha salido Broly con TopaiPai. Yo no digo nada. Ahí está, míralo. Ah, pues no. No ha salido Broly. No te puedes quedar con ese avanceador de boca. Estarse quieto ya. Me da igual lo que digáis. A la primera. LF. Este Freezer me parece buenísimo, tío. Este Freezer me parece buenísimo. Me parece una barbaridad de personaje. Uno. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Yo cada vez que me encuentro con el team de Loe, este es el único Freezer que hace algo. Venga un huevo, tío. Es una barbaridad. Es muy, muy, muy bueno. Lo dicho. Última tiradilla. Y vamos a por el tique. Cuántas estrellas, ¿eh? Qué gusto da tirar así. Nada, me quedé 3.000 cristales, tío. Me he bajado de 3.000 cristales. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, tío? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, tío? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? El Mecha. El Mecha no lo he visto. No me he peleado con ningún Mecha Freezer, yo. Mala suerte, mi gente. Oye, pero ¿qué pasa? El F. No me salen LFs, tío. Pero ¿qué pasa? Y si me salen LFs, es el Vegetta ese de mierda, tío. Pero ¿qué está sucediendo? Dios, qué dolor de pecho, ¿eh? Qué dolor de... Pero si ni siquiera puedo terminar la rotación, callarse ya un mes, ¿eh? Si ni siquiera tengo para terminar la rotación. Vamos a calentarnos. Y me voy... Y voy a estar triste, ¿vale? Voy a estar triste. Pero vamos a hacerlo. Vamos allá, mi gente. Nos quedamos a cero. Se acabó. La tenemos. La tenemos. Dámelo, por favor, va. Dámelos. Y si no, por lo menos dame... Dame macacos. Si no me das eso, dame macacos. Bien. Me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que estoy viendo. Dámelo. Dámelo. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dame un Broly! ¡Dame un Broly, perro! ¡Dame un Broly! ¡Broly! No hay Broly. Bueno, se ha intentado. No pasa nada, no pasa nada. Es buena animación. Es buena animación. No pasa nada. Es animación. Así que va a salir. También. No pasa nada, no pasa nada. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Nada. Macacos. ¡Macacos! 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 ¡No! Grong LF. Está bien, está bien, está bien. LF, no nos podemos quejar. LF, LF, no nos podemos quejar. LF, no nos podemos quejar. No nos podemos quejar, LF. LF. Buah, podrían haber sido los Macacos. Eso podría ser... Ese Kid Buu 6 estrellas podrían ser mis Macacos a 6 estrellas. ¡Qué triste estoy, la verdad! ¡Qué triste estoy, la verdad! ¡Qué triste estoy, la verdad! Esos podrían haber sido mis Macacos a 6 estrellas. ¡Dame un Broly! ¡Dame un Blue y que pierda! Las bolas del dragón vienen a concederme mi deseo. ¡Dámela, por favor! ¡Dame un Bardock! ¡Un Bardock! ¿Bardock? No hay Bardock. No hay Bardock. ¿Ganamos? ¿Broly? No hay Broly. Tampoco. Venga, va. El Sparking o Superior por lo menos tiene un... Tiene un... Tiene un... O sea, el Extreme o Superior por lo menos tiene un Sparking. Nada, un topo un tanto afín al régimen. Preocupante. 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 Esta vez sí, gente. Esta vez sí que caímos. Esta vez nos quedamos a cero. Después de la grindeada padre. Ya no podemos repetir lo que hicimos, ¿eh? ¡Se viene R-Roll! Yo creo que se viene R-Roll. Nada, evidentemente no. Pero la hemos liado un poco, ¿eh? La hemos liado un poco, gente. Independientemente de si sale y si no sale, la hemos liado un poco, ¿eh? La hemos liado un poco. Esta tercera rotación sobraba. Es más, sobraba la segunda, para que os hagáis una idea. ¡Ojo, Vegetta! Venga, sácalo tú. ¡Sácalo tú, Vegetta! ¡Dámelo! ¡Va! ¡Sácalo tú! ¡Sácalo tú, Vegetta! Que si no, no puedo hacerme la R-Roll cómodo. ¡Sácalo tú, Vegetta! ¡Díselo! ¡Díselo, Vegetta! ¡Díselo! ¡Vamos allá! Queda esta y la gratis. Las últimas oportunidades. Las últimas chances. ¡Vamos allá! Nada, macacos. Ni macacos ni mierda, dice. ¡Macacos! Nada, ni macacos ni mierda. Ni macacos ni mierda, gente. La gratis nos queda. La última esperanza. La última esperanza. Y aquí se acabó. Aquí se acabó, mi gente. Tendremos que tirar para pillar el tiquecillo. Pero ya está. F, Graizal, F. F. ¡Dámelo aquí, va! Bueno, no pinta bien, ¿eh? No pinta bien esta última tiradilla. Esta es la que te va a dejar con... Con el culo roto. Esta es la que te va a dejar con el culo roto. Doradito. Ganamos. Tenemos Sparking. LF mis pelotas. Nada, llevaba... Venía con demasiada... Venía demasiado mal acostumbrado. Me cago en la puta. Venía demasiado mal acostumbrado. Era imposible mantener este nivel. Era imposible mantener este nivel. Era... Qué mal, ¿eh? Qué mal. Qué susto. Y para nada, ¿eh? Qué susto. Y para nada, ¿eh? Qué susto y para nada. Qué duro esto, ¿eh? Guau. Qué lástima. Bueno, se ha intentado, gente. Se ha intentado. Se ha intentado. Es lo que hay. Los siguientes 1.300 cristales se tienen que tirar. ¿1.300 o 1.200? Son 1.200, ¿no? Sí, los siguientes 1.200 cristales se tienen que tirar. Y a partir de ahí, pues ya... Pues a pringar, gente. A pringar. Es lo que hay. A pringar. El próximo no esquí podrían ser ellos. La verdad es que me han hecho un poco de daño hoy, ¿eh? La verdad es que me han hecho un poco de daño hoy. Pero bueno. La verdad es que me han hecho un poco de daño hoy. La verdad es que me ha hecho un poco de daño hoy. La verdad es que me han hecho un poco de daño hoy. La verdad es que me han hecho un poco de daño hoy. ¡Gracias!